Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el vídeo de hoy vamos a hablar de cabellito. Y vamos a estar hablando de la nueva línea de L'Oreal Elvif, Glicolic Gloss. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno señores, y aquí estamos una vez más probando productos para el cabello. El L'Oreal, de su línea Elvif, sacó esta marca, esta línea, perdón, la Glicolic Gloss. Y es una línea que bueno, ahora mismo está por todos lados, el boom, promete muchísimas cosas. Y bueno, ya ustedes saben que yo me tomo la tarea de probar el producto mínimo dos semanas. Y ahora vengo a darles mis impresiones. Pero primero vamos a ver qué dice la marca o qué promete la marca. La marca lo primero que promete es que vas a obtener un cabello muchísimo más suave y con gloss. Es decir, con mucho brillo. Dice que tan solo en 5 minutos el poder del ácido glicólico va a transformar la calidad de tu cabello. Y que esta mejora va a durar hasta los siguientes 10 lavados. Otro punto de su campaña es, y esto quiero resaltarlo, es que el brillo es signo de un cabello saludable. ¿Por qué? Porque cuando tu cabello está maltratado, las cutículas de este se separan. Y por tanto vamos a tener un cabello que se vuelve poroso, áspero y opaco. Es decir que vamos a tener un cabello apagado y sin vida. Al contrario de cuando tenemos un cabello que está saludable, que tiene sus cutículas selladas. Pues la luz se va a reflejar bastante. Vamos a tener un cabello sano, con mucha luz básicamente y un brillo radiante. Entonces de allí es que viene como quien dice el concepto de esto. Y crean esta línea basada en estos cuatro pasos. En estos cuatro pasos vamos a obtener primero el shampoo. Obviamente es un producto que va a limpiar nuestro cabello. Y también dice que rellena la fibra con activos de cuidado. Tiene un 2% de gloss complex con ácido alurónico. Es un producto que es sin sulfato. Y el siguiente paso es el acondicionador. Digamos que este alisa lo que es la superficie del cabello. Y también vas a obtener brillo y ellos dicen que por dos. Este producto tú te lo pones y te lo dejas, obviamente luego de lavado, y te lo dejas por tres minutos. Luego de tres minutos te lo retiras y ya vendría lo que es el tercer paso. Este paso ellos lo llaman el laminado. Este dicen que es una infusión de gloss complex y ácido glicólico. La marca dice que este es el que te va a dar un cuidado intensivo en tu cabello. Este hay que aplicárselo y dejárselo durante cinco minutos. Ya luego de estos cinco minutos, obviamente te retiras y digamos que ya tu cabello está listo. Y el último paso es este serum. Este serum tú te lo puedes poner con el cabello mojado o con el cabello ya seco. Es un producto que va a cubrir de brillo la fibra de tu cabello y que lo va a proteger de futuros daños. Además, la marca también dice que esta línea es para todo tipo de cabello. Así que bueno, eso es lo que dice la marca. Y ahora les voy a contar mi experiencia personal. Y obviamente antes de empezar a darles mi review, quiero partir de la base de que yo tengo un cabello que es seco. Mi cabello no es poroso, pero sí tiende a ser un cabello seco. Pero es un cabello digamos que agradecido, que él agarra fácil los tratamientos. Pero bueno, hay tratamientos que le van y hay tratamientos que no le van. La verdad es que yo tengo sentimientos encontrados con esto porque realmente cuando yo lo vi, yo dije, wow, o sea, a mí me encantó Born Reaper. Vamos a ver cómo me va con esta línea. Cuando me pongo este shampoo, tengo que decirles que sí, él cumple obviamente la función mínima y básica que es limpiarte el cabello. Pero a mí no, siento que no me resultó. Siento que no le fue bien a mi cabello. Yo no sentía la hidratación, nada de suavidad en el cabello. Al contrario, lo sentía un poco reseco. Y tú dices, bueno, el shampoo, ok, vamos a pasar al siguiente paso que es el acondicionador. Usted se pone el acondicionador. Digamos que con el acondicionador mejora un poco, pero allí, como bien dice, se me encendieron las alarmas. Porque tú dices, hombre, pero si este acondicionador, yo no estoy sintiendo que tengo el cabello hidratado ni nada. Pues vamos a ver, a mí no me funciona. A la hora de hidratación, a mí no me funciona esta línea para nada. O sea, siento que se me queda muy corto. O sea, y es una cosa de, tú puedes sentir la hidratación el primer día. Pero ya el segundo día, ya no sientes la hidratación. Entonces, con el acondicionador, lo mismo. Ahora, sí tengo que decir que con el laminado, la cosa cambia y cambia bastante. Cuando me lo pongo, sí, desde que te lo pones, es verdad que tú notas que el cabello ya empieza como a hidratarse. Solo aplicándolo, ya empiezas a notar que la cosa cambia un poco. Yo me lo dejo allí mis cinco minutos y sí, es verdad que cuando tú te lo retiras, sientes un poco de suavidad en el cabello. Y digamos que yo hablo solo de sensaciones, ¿no? Porque obviamente en el baño solo estoy teniendo sensaciones. Tengo que esperar que el cabello se me seque. Siento el cabello muy suave. Siento el cabello, obviamente, con muy buen olor. Que tengo que decirles que el olor de esta línea es exactamente el mismo a la línea de Bone Repair. De ellos, de L'Oreal Herbine. Entonces, digamos que con este me fue mucho mejor. Y digamos que el cabello se ve presentable. La primera vez me apliqué el serum con el cabello mojado. Nunca me había puesto el serum con el cabello mojado. Y no noté como mucha diferencia. Pero bueno, me lo puse bien. Yo aquí les voy a ir dejando una imagen para que ustedes vean cómo se me veía el cabello. La primera vez que me apliqué este producto o estas líneas en general. Y bueno, aquí pueden ver el resultado de la segunda postura de la línea. Yo tengo que decirles y resaltar que ellos dicen que los beneficios de esta línea se van a ver hasta 10 lavadas siguientes. Entonces, yo quiero que ustedes juguen por ustedes mismos. Yo, a mí esto, es verdad que ellos solo prometen gloss, brillo, ¿verdad? Hablan de un poco de brillo, de suavidad y tal. Pero yo el brillo lo veo muy, muy poco, señores. O sea, yo no siento que esta línea por lo menos para mi tipo de cabello sea. Porque puede que tenga un poco de brillo. Pero sí les digo, las puntas están como un poco ásperas. Incluso tengo un poco de volumen que es como anormal para mi cabello. Otra cosa que quería resaltar. Yo creo, y esto es mi opinión personal. Por ejemplo, el serum. Yo me puse a ver los ingredientes de este serum con el serum de Bone Repair. Y, señores, tiene los mismos ingredientes. La única cosa es que, bueno, están, digamos, que más cantidades, menos cantidades. Puede que tenga allí, obviamente, el ácido glicólico y tal. Pero textura es la misma. Olor es el mismo. Tú te lo pones y sientes como cuando se apelmaza el cabello. Que con el otro también me pasa. Si os lo dije, al principio te apelmaza un poco el cabello. Y tú crees que se te va a quedar así, pero al rato es como, wow, el cabello está bastante suave. Es exactamente lo mismo lo que yo siento, lo que huelo. Y la única diferencia es, señores, este rosadito que le pusieron, el color rosadito. Tiene pequeñas partículas. Yo no voy a decir glitter, shimmer. Pero tiene mínimas partículas. Que yo no sé si ustedes en el acercamiento lo notan. Pero es la única diferencia. O sea, cuando yo, esto me llegó y yo dije, pero esto es exactamente lo mismo que el otro. Pero aquel no tiene color y este tiene color. Obviamente tendrá su porciento de glicólico, de ácido glicólico, sí. Pero en funciones yo lo veo exactamente igual al serum de la línea Repair. Ustedes me preguntan a mi nino, ¿qué tú volverías a comprar esta línea? Sinceramente no. Porque a mi tipo de cabello obviamente no le funciona. No le funciona para nada. Ustedes lo ven allí con algo de brillo, pero la textura que yo siento en el cabello no es una textura a la que yo sé que le hace bien a mi cabello. Es una textura un poco áspera, un poco, las puntas un poco secas. Entonces obviamente no la voy a volver a comprar. Pero recuerden algo, lo que no me funcione a mí puede que te funcione a ti. Mi tipo de cabello tiende a ser reseco. Quizás esto para una persona con el cabello graso le va bastante bien. Quizás a una persona con el cabello normal también le va bastante bien. Pero lamentablemente esta línea a mí no me funcionó para nada. Ustedes me dicen, dame dos productos para comprar de la línea. Este, porque este sí creo que hace algo. No vayan a esperar la bomba, pero algo como para el día a día. Yo creo que va bastante bien y obviamente el serum. Pero bueno, si tienen el de One Repair, no gasten su dinero porque ya con este va que chuta. La verdad es que les digo que estoy un poco como decepcionada con esto porque realmente tenía como expectativas y quería que me funcionara, como me funcionó el otro. Pero bueno, con esta no ha sido así. Así que bueno, estas son mis impresiones sobre esta línea. Cuéntenme ustedes qué les pareció. Ustedes la han usado, la quieren usar, cuál prefieren, esta o la línea Bone Repair. Obviamente yo prefiero la Bone Repair 20 veces porque me ha funcionado. Otra cosa señores, voy a agarrar un poquito de agua que tengo aquí. Y vamos a hacer lo de que yo he visto en los comerciales que las gotas repelen. El cabello repele las gotas. Como ustedes pueden ver, las gotas ruedan pero se meten al cabello. El cabello, no sé si lo notan, pero el cabello está mojado. O sea, que lo que ellos hacen en los comerciales de hoy esto repele el agua, a mí tampoco me funcionó. Así que nada señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si ustedes han usado esta línea, si tienen expectativa con esta línea. Déjame todo eso en los comentarios. Y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le ha clic y se suscribe también al lado, es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.